El admirador de Nakime, alerta de adelanto. La cuarta luna superior no solo tenía un arte de sangre demoníaca muy útil para Musan, sino también logró llamar la atención de un admirador dentro del cuerpo de las doce lunas demoníacas. Este era Douma, que en algún momento la invitó a salir. Este demonio poseía dinero, una posición social privilegiada y un cuerpo semi-inmortal. Sin embargo, nada de esto le llegaba a provocar una emoción. Por lo tanto, de vez en cuando intentaba jugar al romance con alguna que otra chica para ver si esto le provocaba algún sentimiento y poder descubrir que era eso que los humanos constantemente sentían, ya que esto siempre le había dado curiosidad. Esto debido a que desde antes de ser demonio no tenía la capacidad de sentir ninguna emoción. Debido a su físico, no es de extrañarse que conquistar damiselas humanas fuera tarea sencilla. Sin embargo, lo que Douma buscaba era sentir algo en su interior. Por lo tanto, no limitaba su búsqueda solo con las humanas, también llegó a intentarlo con las mujeres demonio. En este caso, Nakime, a la cual le hizo el ofrecimiento de salir juntos. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, Nakime lo rechazó y lo mandó de nuevo a la secta del Paraíso Eterno para deshacerse de él. La realidad es que Douma no era bien visto por algunos demonios, pero la razón del rechazo de Nakime no solo pudo haber sido por esto, sino también por el hecho de que cuando era humana, la relación con su esposo terminó mal. Llegando al extremo de que Nakime tuvo que acabar con la vida de este. Por lo tanto, es posible que su rechazo provenga de este recuerdo que tiene sobre los hombres y las relaciones. ¿Tú por qué razón crees que Nakime se negó a salir con Douma?